Muy buenos días, espero que estéis fortalecidos después de esta semana de ayuno y oración, que en vuestro hombre interior al menos, ¿verdad?, sintáis fuerzas renovadas y que esto nos ayude a encarar lo que resta de año, porque estamos convencidos, como ya se apuntaba, de que Dios tiene preparado algo precioso para nosotros y empezamos con un pequeño problema técnico. Vale, muy bien, muy bien. Bueno, compartíamos al principio muchas experiencias de lo que había sido esta semana y en general yo creo que lo que estamos percibiendo, el feedback que recibimos, es que está siendo un tiempo tremendo y precioso donde Dios está hablando y mucha gente experimentando, por una parte, la capacidad que el Señor nos da para hacer frente a circunstancias que antes no habíamos enfrentadas y descubriendo también que es posible cada vez tener nuevas metas y lograrlas. Yo no sé si recordáis el mensaje anterior que prediqué y hace de esto dos semanas, pero no obstante allí estudiábamos el primer libro de, perdón, el primer capítulo del libro de Neemías y allí estábamos viendo lo que Neemías había hecho para reiniciar su vida. Era una etapa de transición, él iba a cambiar, tenía un proyecto nuevo que le iba a dar toda la vuelta a su vida y entonces él hace tres cosas para, en ese inicio de proceso, que veíamos que también nos enseñaban a nosotros qué tres cosas debemos de hacer, qué tres pasos iniciales debemos de dar para comenzar en este proceso de reinicio, de resetearnos, de comenzar de nuevo en facetas de nuestra vida en las que quizás hemos sentido que hemos perdido la pasión, ese primer amor y qué necesitamos recuperar. Y en ese sentido no sé si recordáis lo que nos enseñaba Neemías, las tres cosas que hizo Neemías Neemías lloró, ayunó y lloró y veíamos cómo nosotros de igual manera tenemos que llorar en el sentido de expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón. No, 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 no podemos fingir, podemos intentarlo, pero a Dios no le podemos engañar por tanto es absurdo, inútil, que pretendamos aparentar aquello que no somos y podemos decirle a Dios de que ya no siento su presencia de que venir a la iglesia es algo rutinario, que ya he dejado de leer la Biblia que me noto desengañado de mis hermanos o lo que quiera que sea que sientas y puedes hacerlo con honestidad, llora en la presencia de Dios lo segundo que hizo Neemías fue ayunar, es decir, enfocarse en Dios apartarnos de todo el bullicio, de todo el ruido, de tantas cosas que nos distraen en el día a día para poder tener un tiempo a las horas en quietud y en silencio en la presencia de Dios buscando escuchar su voz y eso es lo que hemos estado haciendo esta semana de una forma concreta como iglesia y lo tercero es orar, es pedirle ayuda a Dios de Él es de donde vendrá nuestro socorro Él es quien puede ayudarnos y yo diría el único que puede realmente ayudarnos en nuestra necesidad y hoy quisiera seguir con el capítulo 2 de Neemías pero antes de avanzar, permitidme que explique algo que ya en alguna otra ocasión he explicado pero que conviene de cuando en cuando recordar para que podamos de alguna forma aprovechar más profundamente la palabra de Dios cuando la leemos Pablo escribe a los corintios y les enseña que todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas como advertencia para nosotros que vivimos en estos tiempos finales ¿Qué cosas acontecieron? ¿A quién? ¿De quiénes está hablando este verso? Bueno, de lo que habla es de las cosas que acontecieron en el Antiguo Testamento allí encontramos historias de lo que le sucedió al pueblo de Israel que son hechos históricos pero al mismo tiempo, dice Pablo constituyen una ilustración que Dios quiso que se recogiera y se registrara que se escribiera en su palabra para que nosotros hoy, miles de años después pudiéramos aprender, pudiéramos ser amonestados pudiéramos saber cómo vivir una vida de fe que agrade a Dios cómo vivir de una manera victoriosa y al mismo tiempo que fuera una advertencia para saber qué cosas son las que tenemos que evitar en nuestras vidas y de esta manera mostrarnos cuál es el camino correcto y el incorrecto así que cuando vemos un libro de historia un libro histórico como Neemías las cosas que leemos en él obviamente ocurrieron, son historia pero tenemos que ir más allá de la historia que se narra y preguntarnos cuál es la verdad eterna que puedo aprender o como dice en este verso Pablo qué ejemplos y advertencias hallamos en este libro y permitidme que os dé un poco de contexto porque Neemías pertenece al periodo que podríamos llamar posexílico después del exilio, del cautiverio en Babilonia el pueblo de Israel había sido cautivado y las consecuencias o las causas perdón, las causas de esto es que en determinado momento o muy reiteradamente pero especialmente en el tiempo anterior a que esto ocurriera el pueblo se había olvidado completamente de Dios había asimilado las prácticas y costumbres y la cultura de los pueblos vecinos cayendo en la idolatría la injusticia se había establecido en todas las capas sociales y a pesar de que Dios insistentemente había enviado a sus profetas para advertir al pueblo de las consecuencias de su desobediencia ellos no quisieron oír y llegó un momento en el que Dios levantó su protección y le dijo ¿queréis seguir ese camino? pues seguidlo y asumid las consecuencias en ese tiempo Babilonia se había convertido en una potencia mundial en la nueva potencia mundial después de haber vencido a Egipto y a Asidia y entonces ataca Judá la va a invadir en tres ocasiones destruyendo el templo derribando las murallas quemando sus puertas y en cada ocasión llevando a sus habitantes cautivos a Babilonia transcurren aproximadamente 70 años cuando Babilonia cae ante Ciro rey de Media y de Persia y el año al año de estar Ciro en el trono permite a los judíos retornar a Jerusalén para reconstruir el templo y encontramos esta historia en el libro de Esdras Esdras es el libro que está justo antes de Neemías en las Biblias Hebreas Esdras y Neemías son un solo rollo un solo libro ¿verdad? en todo caso llega después de Esdras que se dedicó a la reconstrucción del templo Neemías y él viene para reconstruir la ciudad para reparar las murallas y colocar las puertas en su lugar tanto Esdras como Neemías son libros históricos pero también contienen importantes lecciones espirituales para nosotros Esdras decía reconstruye el templo y quizás tú pienses bueno no sé cómo esto me puede ayudar en mi vida porque yo no creo que nunca nadie me llame a reconstruir un templo ¿verdad? no creo que sea algo que me vaya a encontrar en mi futuro sí, pero lo que se está restaurando aquí no solo es un edificio sino la relación con Dios la adoración fuimos creados para tener comunión con Dios aunque no lo queramos reconocer aunque pensémoslo Dios nos creó para que pudiéramos ser objeto de su amor para tener intimidad y una relación de amistad con Él pero el pecado creó un abismo entre Dios y nosotros de tal manera que nos vimos separados y nada de lo que podíamos hacer nosotros podía ayudarnos a salvar ese abismo durante este tiempo el tabernáculo primero y después el templo fueron un símbolo del deseo de Dios de encontrarse con el hombre y no fue sino hasta que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados que se pudo restablecer el deseo original de Dios de reconciliarnos con Él y ser parte de su familia de poder ser adoptados como hijos y tener comunión con Él dice Pablo acaso no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros de esto es de lo que nos habla Esdras del Espíritu Santo reconstruyendo el templo en el hombre interior en la persona interior en su espíritu y tomando residencia en ti si tú naciste de nuevo si tú recibiste a Jesús como el Señor de tu vida si eres un hijo de Dios tú eres templo del Espíritu Santo reconstruir el templo de Esdras es una imagen de restaurar nuestra relación con Dios y cuando llegamos a Neemías bueno el templo ya está reconstruido pero la ciudad aún sigue en ruinas la muralla está derribada las puertas están quemadas y yo veo esto como una imagen de creyentes que están espiritualmente vivos que han sido salvos que han sido renovados en el hombre interior en su espíritu pero su alma es decir su mente sus emociones y su voluntad aún están en ruinas con cierta frecuencia vienen a mi despacho personas que que me hablan de sus vidas llenas de sueños rotos de relaciones rotas de malas decisiones de repetidos fracasos personas que son templo del Espíritu Santo que el Espíritu Santo habita en ellas que conocen a Jesús que son salvos y esa relación está asegurada pero la ciudad de su alma está en ruinas en su mente hay una constante confusión y dudas no saben qué decisiones tomar qué deben de hacer en sus emociones no tienen paz no pueden mantener una relación debido a tantos escombros de dolor que hay en su pasado pelean con el miedo con la ira con la amargura y en el área de la voluntad no tienen poder no hay ningún dominio propio no tienen fuerza para decir no a las cosas malas hay tantos recuerdos de fracasos en su pasado que no pueden ver el futuro que Dios tiene planeado para ellos se ven a sí mismos y dicen mi vida es un desastre he cometido tantos errores que toda mi vida es una ruina está llena de cascotes y si eso suena a tu vida quiero decirte algo Dios quiere restaurarte por completo no sólo se contenta con que tu espíritu sea salvo sino que Él quiere también restaurar tu alma y tu cuerpo leemos en primera de Tesalonicenses que el mismo Dios de paz y esta es la oración de Pablo por la iglesia os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo el que os llama es fiel y cumplirá su palabra me encanta como la nueva traducción viviente traduce esta última parte del verso diciendo Dios hará que esto suceda porque aquel que os llama es fiel es Dios quien hará que esto ocurra que todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sea guardado irreprehensible hasta la venida del Señor Jesucristo una cosa es restaurar tu relación con el Señor pero otra muy distinta es que tu persona sea restaurada y eso es lo que Nemías representa para nosotros Nemías viene a restaurar las murallas y las puertas de la ciudad sabes que Nemías era un judío que vivía cautivo en Babilonia pero había escalado en la posición social de tal manera que llegó a adquirir el oficio de coopero que nos puede sonar muy servicial pero una de sus funciones era ser asesor consejero de rey de Persia y de Media el más importante del mundo en aquella época y un día Nemías le pide permiso al rey para poder volver a Judá y reconstruir la ciudad de Jerusalén y el rey estuvo de acuerdo así que Nemías fue enviado por el rey para llevar a cabo la tarea de restaurar la ciudad de levantar la muralla y poner las puertas de nuevo en su lugar y además el rey le dio a Nemías una carta dándole autoridad para que le sirviera de salvoconducto donde quiera que se encontrara alguien en su imperio le dio provisiones para la obra que iba a hacer y le dio protección enviándole su ejército y después de esto escuchamos a Nemías decir tres días después de haber llegado a Jerusalén salí de noche acompañado de algunos hombres pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén la única bestia que llevábamos era la que yo montaba esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura así que siendo aún de noche subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla finalmente regresé y entré por la puerta del valle los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío ni a los sacerdotes ni a los nobles ni a los gobernadores ni a los que estaban trabajando en la obra si habéis notado hasta en tres ocasiones Neemías va a enfatizar que sale de noche a inspeccionar los daños y así como Neemías trabajaba en la noche cuando era más oscuro así también lo hace el Espíritu de Dios Él obra en las horas oscuras de tu vida y me gustaría que recordaras esto mi Dios obra en la oscuridad así como Él trabajó para traer luz en la oscuridad en la creación Dios está trabajando para traer luz a la oscuridad de tus circunstancias y quizás no puedas ver lo que Él está haciendo puede que no lo sientas pero Él está trabajando aún en la noche quizás ni Él es consciente de que Él trabaja en tu vida pero sólo porque no lo veas no significa que no esté obrando Jesús les decía a sus oyentes mi Padre no ha cesado hasta ahora de trabajar y yo también trabajo Dios no ha cesado de trabajar hasta ahora aunque sea de noche mira lo que dice la Biblia ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para los que lo aman pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios muy a menudo el Espíritu Santo examina nuestro corazón en las noches oscuras de nuestra alma y Neemías dice que hasta entonces él no le había dicho a nadie lo que estaba haciendo la gente sabía que Neemías estaba allí pero no sabían por qué ni para qué él había venido la gente era consciente de su presencia pero no conocían sus planes porque no se los había contado a nadie solo quiero decirte que si estás en este momento en la noche oscura del alma si parece que nada está mejorando si parece que Dios no está haciendo nada quiero que estés seguro de que el Espíritu de Dios está obrando en tu vida de maneras que tú no puedes ver él ha examinado todo sobre ti él conoce todo lo que está roto en tu vida él ha visto cada desánimo cada sueño no alcanzado cada herida cada decepción ha visto cada fracaso cada debilidad cada pérdida y está decidido a restaurarte y fortalecerte el nombre de enemía significa consolador que es también uno de los nombres del Espíritu Santo pero consolar no significa darle una palmadita en la espalda a alguien y decirle lo siento eso es lástima consolar en el sentido bíblico significa fortalecer con potencia renovada con nuevas fuerzas y Dios está decidido a robustecerte a vigorizarte con nuevas fuerzas mediante la presencia y el poder de su espíritu pero él lo hará contigo va a requerir tu cooperación como vamos a ver en breve después de inspeccionar las murallas Neemías revela su plan y junto con su plan hace una invitación leemos esto en los versos siguientes vosotros veis la difícil situación en que estamos Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objetos de deshonra y me encanta lo que responde la gente ellos respondieron levantémonos y edifiquemos así esforzaron sus manos para bien notad que Neemías nos dice bueno mira lleváis tantos años aquí no habéis hecho nada bueno sentados ahí y aprended de mí ahora yo voy a hacer las cosas no y tampoco les dice bueno oye por qué no cogéis y limpiáis esto un poco lo hacéis habitable para que yo pueda mudarme aquí no sino que les llama venid junto a mí venid y juntos edifiquemos colaboremos trabajemos y llama a la comunidad para ser parte de este proceso no sólo para que se unan a él en el trabajo sino para que se unan los unos a los otros porque juntos podemos más porque nos necesitamos los unos a los otros porque los enemigos están al acecho y solos ellos no podrían acabar por eso es tan importante que tú seas parte de una congregación que formes parte de un grupo pequeño porque muchas cosas que Dios quiere hacer en tu vida van a ocurrir en la comunidad mucho de lo que tú quieres ver lo vas a ver en la vida de otros hermanos que servirá de estímulo para tu vida o será a través de los dones de otros que tú serás ministrado por el Espíritu de Dios a veces estamos esperando que un ángel baje del cielo que de alguna forma muy personal e individual Dios trate conmigo y sólo conmigo pero la forma en la que Dios escogió tratar con nosotros es a través de un cuerpo a través de un edificio a través de un rebaño de un pueblo a través de una comunidad y él repartió dones no hay nadie que los tenga todos y esto hace que tú necesites a otros porque aquellos dones que tú no tienes son cosas que Dios quiere hacer también en tu vida pero que no van a ocurrir a través de ti sino que son un don un regalo que vendrán por el servicio que otros te prestarán ellos respondieron levantémonos y edifiquemos y sigue diciendo que esforzaron fortalecieron sus manos para bien ahora ¿qué significa eso? ¿cómo se hace? ¿cómo fortaleces tus manos? bueno pues en primer lugar lo que quiere decir es que se animaron unos a otros pero también está hablando de cómo fortalezco mis manos y es confesando la palabra de Dios sobre mi vida hemos explicado ya en muchas ocasiones tanto Samuel como yo que confesar no es decir lo que has hecho mal confesar es estar de acuerdo con Dios decir lo que Dios dice y en este sentido lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en que lo que Dios dice es verdad lo que Dios dice de mí de mis circunstancias sobre mi vida es lo que es verdad y por tanto declaro lo que Dios declara cierto vamos por ejemplo a leer Jeremías 29.11 un texto muy conocido que dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros es Dios afirma el Señor es Dios el que está hablándonos ahora y dice yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros planes de bienestar y no de calamidad a fin de daros un futuro y una esperanza ahora ¿cómo pueden fortalecer tus manos este verso? pues es muy simple lo personalizas y le oras a Dios con esto se lo dices a Dios vemos como muchas oraciones lo que hacían era recordarle a Dios sus promesas no porque se olvide sino que al hacerlo estamos nosotros también recordando que Dios cumple sus promesas y que esto va a ser sí o sí y por tanto esto me ayuda a mantenerme firme en esa circunstancia ¿cómo lo personalizamos? bueno es muy sencillo yo ya lo he hecho y me gustaría invitarte a que puedas leer conmigo acompáñame vamos a leer todos juntos este verso tal como está en la pantalla porque yo sé muy bien los planes que tienes para mí planes de bienestar y no de calamidad a fin de darme un futuro y una esperanza yo creo que lo podemos hacer mejor vamos a hacerlo una vez más ¿de acuerdo? porque yo sé muy bien los planes que tienes para mí planes de bienestar y no de calamidad a fin de darme un futuro y una esperanza cuando personalizas la Biblia y ahora sobre tu vida esto te infunde fuerzas en esta semana invitamos a una persona que entendíamos que estaba pasando por dificultades y queríamos ofrecerle nuestro apoyo la invitamos a venir a nuestro despacho David y yo y hablábamos con esta persona y nos sorprendió y nos contaba como Dios la estaba bendiciendo y había provisto para todas sus necesidades y un testimonio muy poderoso y nos decía que fruto de una predicación pues que había escuchado en la iglesia se había decidido a buscar su versículo personal recordáis que hablábamos de esto y entonces encontró uno donde el Señor le decía no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia etcétera etcétera y entonces como esto en momentos de prueba le sostenía le fortalecía y es una realidad que te invito a probar a experimentar en tu vida en primera persona busca un verso de Dios para ti y aprópiate de ello que esa palabra haga vibrar tu corazón cree lo que Dios dice y declara sobre tu vida confiesa lo que Dios dice es verdad por tanto no voy a decir mentiras que escucho del mundo o de lo que sea sino que me voy a poner de acuerdo con Dios en que Él ha tenido desde la eternidad planes para mi vida y son planes de bien y no de mal son planes para darme un futuro y una esperanza no, no, no no es que esto no se arregla no, hay esperanza hay futuro porque Dios está conmigo y Él tiene planes de bien no de calamidad ahora quiero llamar vuestra atención sobre algo que puede pasar desapercibido y es que para reconstruir la muralla ellos no apartaron los escombros limpiaron y entonces fueron a excavar nuevas piedras para levantar el muro sino que utilizaron la ruina los escombros la basura para reconstruir la muralla y de la misma manera Dios va a utilizar las ruinas de tu pasado para reconstruir el muro de tu alma los muros de tu alma están construidos con los escombros de tu pasado y eso lo que significa es que todo tu quebranto cada angustia cada decepción o fracaso cada abuso o traición que hayas experimentado Dios la va a utilizar para reconstruir tu alma para restaurar tu personalidad para que crezca tu autocontrol para sanar tus emociones y tu mente ahora tú puedes estar mirando hacia atrás y recordar todos esos traumas todas esas heridas y autocompadecerte pensando que mal me ha tratado la vida que mal me ha ido y estar teniendo pena de ti mismo o puedes entender que cada una de esas experiencias ha aportado una piedra más para levantar el muro de tu alma para fortalecerte para hacerte fuerte ante los ataques del enemigo para que tengas unas defensas sólidas para que tengas una personalidad que no sea de cristal débil y agradecer entonces que eres quien eres porque Dios ha cogido tu pasado ruinoso y ha levantado con ello un muro de protección en tu vida dice Romanos 8.28 lo conocemos perfectamente sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de aquellos que le aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos la Biblia lo deja bien claro todo lo que Dios hace lo hace bueno en su tiempo hay que darle tiempo a Dios él tiene el tiempo perfecto para hacer que incluso eso que te duele ahora se convierta en una bendición en tu vida ahora si bien las murallas representaban seguridad e identidad al definir los límites de la ciudad y determinar quién era el ciudadano y quién externo verdad las puertas cumplían dos propósitos por una parte servían de filtro para controlar qué y quién entraba o salía de la ciudad y por otra parte era allí precisamente en las puertas de la ciudad donde se reunían los ancianos las autoridades para decidir los asuntos de la comunidad era allí también en las puertas de la ciudad donde se hacían los acuerdos donde se firmaban los contratos donde se registraban las transacciones legales y así como la muralla decía representa identidad y seguridad cuando las puertas están en su lugar el pueblo está a cargo de su propio destino Neemías fue previsor sabiendo que las puertas de la ciudad estaban quemadas que no iba a poder utilizarlas ni reciclarlas él solicitó al rey que le proveyera de madera de su bosque y transportó desde Babilonia troncos hasta Jerusalén para reconstruir las puertas de la ciudad y tú también necesitas construir unas nuevas puertas que sirvan precisamente para filtrar lo que entra en tu mente y en tu corazón y te ayuden a tomar decisiones correctas por eso elige construir las puertas de tu alma con la palabra de verdad porque la verdad de la palabra es la que va a mantener las mentiras y las dudas fuera de tu vida es la verdad de la palabra la que derrota los planes del enemigo y sus tentaciones es la verdad de la palabra la que te alejará de malas decisiones Jesús dijo si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos si vosotros permanecéis en mi palabra conoceréis la verdad y la verdad os hará libres así que si quieres ser libre y no cautivo debes de permanecer en la palabra y de igual manera que los que estaban fuera sólo podían entrar en la ciudad cuando desde dentro les abrían las puertas así cada pensamiento cada duda cada idea cada sueño cada decisión todo lo que se diga de ti toda relación y oportunidad debe de ser filtrada por las puertas de la palabra de Dios pregúntate a ti mismo cuál es la verdad que Dios ya ha declarado en esta situación o sobre este pensamiento que tengo esta idea es consistente con la forma de actuar de Dios es lo que creo que Jesús haría en mi situación una hermana me contaba como se encontró en una situación donde su posición cambiaba y corría riesgo de perder una subvención que era vital es decir dependía de ella económicamente para poder pagar el adquirir de su casa y fue animada por otras personas a bueno pero no digas nada no se van a enterar ella dijo no no yo sé cuál es mi situación yo sé que esto es mentira y ella fue a las oficinas de la seguridad social y dijo mira vengo a deciros que mi situación ha cambiado y que ya no me corresponde esta subvención y el propio funcionario intentaba convencerla bueno pero por qué vienes aquí por qué me dices nada no tienes que contarlo y ella no no porque yo sé que esto es la verdad claro hubo una lucha antes de llegar a este punto la lucha era bueno cállate es verdad esto es que depende tu vida de ello si no recibes esto no te llega el dinero para pagar el alquiler y dónde vas a dormir tú y tus hijas pero ella decidió y dijo no yo sé lo que está bien y lo que está mal y yo confío en que Dios cuidará de mí y se determinó hacerlo bueno luego al final bueno la cuestión por abreviarlo es que finalmente el funcionario consultó con su superior y efectivamente le correspondía esa ayuda es decir estaba equivocada y finalmente aclararon todo y quedó todo arreglado y dijeron no no tú tienes derecho a esta ayuda por algo que bueno un subterfugio bueno no totalmente legal y correcto una interpretación equivocada la que se hacía de la ley pero le dijeron no no esto significa así tu situación se corresponde tienes todo el derecho todo está bien y ella se fue con paz sabiendo que había hecho lo correcto y Dios había provisto ¿verdad? mirad a veces el que no cree ni en lo sobrenatural ve a Dios pero los creyentes podemos ver a Dios en las cosas naturales en las cosas cotidianas que ocurren ¿verdad? y no me cabe duda de que Dios bendijo su fidelidad y su su honestidad el apóstol Pablo nos enseña cómo aplicar este filtro cómo usar la puerta dice a los filipenses por lo demás hermanos pensad en todo lo que es verdadero en todo lo honesto en todo lo justo en todo lo puro en todo lo amable en todo lo que es de buen nombre si hay en ello alguna virtud si algo lo hable pensad en ello y esto significa que si viene a tu mente un pensamiento que no contenga nada bueno que no haya nada que puedas apreciar o admirar reconociendo sus cualidades o méritos no pienses en ello cierra la puerta de la verdad de la palabra en las narices entonces dirás bueno es que van a pensar que soy un ingenuo pues sí prefiero que me tachen de ingenuo a que yo sea un perverso prefiero que que digan que soy tonto a llenar mi mente y mi alma de basura pensando mal de los demás y siendo injusto porque a veces te abrogas el derecho de juzgar las intenciones y las motivaciones de los demás cuando eres incapaz de ver lo que hay en su interior y conocer en su corazón por eso cuando tú te eriges y nadie te ha nombrado juez de nadie estás siendo totalmente injusto y esto pues no tiene buenas consecuencias ¿verdad? ahora ¿cómo hacemos esto? ¿cómo le cerramos la puerta en las narices a esos malos pensamientos? cuando te viene la idea de mira este como hace o el otro o lo que sea o algo que sabes decía antes cuando viene una media verdad algo que sabes que sí bueno hay algo de verdad pero mira una media verdad esto lo tenemos que tener muy claro por favor una media verdad es más mentira que una mentira no es la mitad de una mentira no es el doble de una mentira porque el propósito de la mentira es engañar y es mucho más fácil engañar cuando hay algo de verdad que te enganche y dices ah bueno pues si esto es verdad porque no va a ser verdad lo que sigue pero vemos que no necesariamente es así y tenemos que entender y distinguir discernir con claridad las medias verdades y rechazarlas como mentiras si no es verdadero si no es honesto si no es puro si no es amable si no trata bien a los otros ciérrale la puerta no quiero pensar en esto no quiero escucharlo no me digas nada y tenemos que ser radicales ¿cómo hacemos esto? pues vamos a poner algunos ejemplos ¿cuántas veces no habéis escuchado algo así como no vales nada? y cuando esa idea trata de entrar en tu corazón declara lo que dice la palabra de verdad que dice que Jesús me amó y dio su vida por mí y deja que esa verdad cierre la puerta y mantenga la mentira fuera de tu mente tú eres extremadamente valioso tienes un valor incalculable para Dios hasta el punto de que de tal manera te amó que dio a su Hijo por ti en tu lugar hasta ese punto te ama o si la mentira es que lo que has hecho es imperdonable declara la verdad de la palabra que dice que si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad o si alguien te dice siempre serás así nunca cambiarás declara todo lo que pertenece a Cristo Cristo se ha convertido en una nueva persona en una persona nueva la antigua vida ha pasado una nueva vida ha comenzado o puedes declarar lo que dice Pablo a los filipenses estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en mí la continuará hasta que quede completamente terminada ten paciencia conmigo no estoy terminado estoy en obras Dios empezó a trabajar en mí y algo se puede ver ya pero aún no ha acabado así que por favor espera un poco a que Dios termine su obra otra mentira eres un inútil pero esta es la verdad de la palabra todo lo puedo en Cristo que me fortalece y una última mentira como ejemplo cuando alguien te diga que Dios no te ama en su palabra él dice nunca te fallaré jamás te abandonaré estas son verdades sobre las cuales puedes edificar tu vida son verdades que fortalecerán las puertas de tu alma para mantener las mentiras fuera las dudas fuera las malas influencias fuera y ayudarte a tomar decisiones correctas es la palabra de Dios la que repele las mentiras del enemigo fue la única defensa que utilizó Jesús frente a las tentaciones de Satanás cuando él le decía y le citaba las escrituras hombre está citando la palabra de Dios por tanto debe de ser verdad Jesús respondía sí pero escrito está está en las escrituras es la palabra de Dios y contrarrestaba con la verdad de la palabra todos los argumentos falates y mentirosos engañadores que el enemigo les brindaba para apartarlo del camino del Señor por eso debemos de mantenernos en la palabra por eso es tan importante que seamos personas de la palabra que la leamos que la memoricemos que la estudiemos que meditemos en ella vive en la palabra y deja que la palabra viva en ti porque cuando conozcas la verdad la verdad te hará libre la palabra de Dios te hará libre Neemías dijo venid y edifiquemos puedes olvidar tu pasado y avanzar hacia el futuro que Dios ha dispuesto para ti y basado en sus promesas y su autoridad puedes caminar con confianza y seguridad de que lo que Él ha comenzado en ti Él lo completará Dios nos dice hoy venid venid y edifiquemos Él nos está llamando a una colaboración con Él Él no lo va a hacer sin mí pero yo no lo puedo hacer sin Él Jesús dijo separados de mí nada podéis hacer Dios nos llama hoy estoy convencido nos viene llamando por lo menos yo siento su voz desde hace tiempo un llamado a reiniciar un llamado a reparar los muros no sólo nuestra conexión con Él en nuestro espíritu sino también nuestra alma que muchas veces sigue en ruinas porque no no estamos dispuestos a perdonar a soltar las heridas del pasado no estamos dispuestos a olvidar no estamos dispuestos a seguir avanzando hacia adelante o porque muchas veces nos estamos lamiendo las heridas y no no queremos renunciar al placer que nos da cada lambetazo pero Dios nos llama hoy venid venid y edifiquemos el pueblo respondió levantémonos y edifiquemos ¿qué vas a responder tú? ¿necesitas levantarte en tu vida? ¿estás listo para enfrentar un nuevo futuro? ¿ver a Dios sanar las cosas que están rotas en tu vida? si sientes que Dios te está llamando a tomar una decisión a levantarte por encima de los escombros y las ruinas de tu pasado roto y comenzar a construir un futuro bajo la dirección y el poder de su espíritu yo quiero hacerte una invitación y es que de una forma simbólica vengas a este muro a este pequeño murito que tenemos aquí ¿verdad? voy a llamar a los intercesores para que puedan estar aquí al frente porque el llamado de Dios recordad ven y edifiquemos no solo es un llamado a trabajar con Él o a dejar que Él trabaje en nosotros es un llamado a trabajar los unos con los otros y en este sentido nos necesitamos necesitamos a alguien que nos escuche a alguien que nos apoye en oración alguien que ore por nosotros para que al menos seamos dos los que nos pongamos de acuerdo en pedirle al Padre y Jesús dice que esto tiene una recompensa especial si la oración siempre es transformadora Jesús dijo cuando dos os pongáis de acuerdo esperadlo todo de Dios porque Él se complace en ver a sus hijos poniéndose en armonía pidiéndole que Él obre y en ese sentido quiero invitarte a que si lo sientes así si sientes que Dios te ha hablado en este culto mira esto no es un monólogo es un diálogo Dios te habla y ahora Él escucha y espera tu respuesta ¿qué le vas a decir? Él te dice ven edifiquemos vamos a trabajar con tu personalidad vamos a trabajar con tus heridas vamos a trabajar con tus recuerdos vamos a trabajar con tus frustraciones quiero trabajar en todo eso quiero hacerlo contigo pero también con tu familia con tus hermanos si tú quieres responder como hizo el pueblo de Israel diciendo levantémonos y edifiquemos te invito a que te levantes donde estás y vengas aquí al frente y busques un intercesor y ores junto con Él para que Dios te fortalezca te dé nuevas fuerzas te dé un poder renovado para hacer lo que hasta ahora quizás no has encontrado fuerzas para hacer la voluntad del Padre Celestial es que ya no tengas que vivir en ruinas que ya no tengas que ser vulnerable a los ataques del enemigo que no tengas que vivir con miedo sino que todo tu ser tu espíritu tu alma y tu cuerpo se conserve irreprochable hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Dios hará que esto suceda porque el que te llama es fiel así que durante este tiempo en el que va a sonar esta última alabanza si tú sientes ese deseo puedes venir aquí al frente vamos a orar Padre yo te quiero dar muchas gracias una vez más por ese amor Señor que es tan incomprensible para mí yo no me imagino ofreciendo la vida de mi hijo por nadie Señor me parece tan descabellado tan loco tan increíble tan fuera del alcance de lo humano lo que tú has hecho por amor a mí Señor que no tengo otra respuesta que decirte aquí estoy te pertenezco soy tuyo Señor te doy gracias porque desde el principio antes de que yo naciera tú ya habías planeado mi vida y habías planeado cosas buenas son planes de bien y no de calamidad para darme un futuro y una esperanza y quiero darte gracias porque tú estás comprometido con mi vida no solo empezaste dándome perdón dándome salvación haciéndome parte de tu familia adoptándome como tu hijo sino que has prometido completar esa obra trabajando en cada área de mi alma en mi voluntad en mis sentimientos en mis pensamientos para hacerme la clase de persona que tú quieres que sea para que pueda vivir una vida en plenitud en abundancia tal como Jesús vino a traernos a nosotros yo sé que tu deseo es que nosotros podamos ser luz en medio de una sociedad que está en tinieblas podemos leer en las noticias de hoy de ayer de esos últimos tiempos como está creciendo la demanda de asistencia sanitaria en el tema de la salud emocional de la salud psiquiátrica psicológica y vemos que el mundo está perdido y no encuentran respuestas y tú quieres que en medio de esta oscuridad penetrante nos levantemos como faros que podamos mostrar la vida que tú quieres dar a todo hombre y que de esta manera muchos quieran conocerte a ti de una forma personal ayúdanos a cumplir con tu propósito nos rendimos aquí y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús amén 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 Gracias.